¿Cómo se imaginan al infierno ardiendo en llamas o bajo un frío abrazador? Ahora, ¿cómo sería el infierno en la tierra? Serra Pelada bate el récord de producción. El garimpo del sur de Pará, donde fue encontrada la semana pasada la mayor pepita de oro de los últimos 100 años en Brasil, va a extraer más de 7.000 kilos de oro este año. Octubre, 1977. La compañía Valle del Río 12 confirma la presencia de oro en la localidad de Serra Pelada, luego de investigaciones geológicas en la zona. Enero, 1979. Un descubrimiento cambiaría por siempre la historia del lugar. Una pepita de oro fue hallada en un río cercano, revelando al público que el precioso metal estaba escondido en aquellas montañas. Pronto, cientos, miles y decenas de miles de garimpeiros se vieron atraídos por tal noticia. No había marcha atrás. La zona albergaría a cerca de 80.000 habitantes, muchos migrantes desde diferentes partes, no solo de Brasil, sino del mundo. Todo en busca de llevarse algo de aquella riqueza. Era una auténtica fiebre del oro en Sudamérica. Esa exhaustiva búsqueda desembocaría solo en tragedia. Accidentes, condiciones de vida deplorables y muertes serían frecuentes, llegando a convertirse en un auténtico infierno. Hombres despojados de su humanidad e identidad para volverse uno mismo bajo la tierra lluvia, dejando su cuerpo y alma con un solo color en mente. El dorado. Todo ello fue captado por la lente de Sebastiao Salgado. Este es el resultado de sus fotografías. Se me pusieron todos los pelos de punta. Las pirámides, la historia de la humanidad que habíamos conseguido desarrollar. Yo había viajado a muchos sitios, pero ninguno como este. Barridos por los vientos que llevaban la insinuación de la fortuna, los hombres venían a la mina de oro. A nadie lo llevaron por la fuerza. Pero una vez que llegaban, todos se convertían en esclavos del sueño del oro y la necesidad de mantenerse con vida. Miles de hombres, esculpidos por barro y sueños. Todo lo que se podía escuchar. Eran murmullos. Y gritos silenciosos. El roce de palas, impulsadas por manos humanas. Ni una pizca de máquina. Era el sonido del oro que hace eco a través del alma de sus perseguidores. Esas fueron las palabras del fotógrafo Sebastiao Salgado al llegar a Serra Pelada. Y no eran para menos. Nosotros solo podremos percibir dicha historia por medio de las 28 fotografías que tomó en su estancia de un año. Pero nada será comparable con haber presenciado aquella experiencia. La incansable búsqueda de oro transformó un cerro cubierto de vegetación en un enorme cráter de 200 metros de ancho y profundidad, dividido en parcelas de 2 por 3 metros. En su punto álgido, la que en su momento fue la mina a cielo abierto de oro más grande del mundo, llegó a tener entre 50 y 100 mil trabajadores diariamente. Mientras que unos vivían cerca de la zona, otros debían desplazarse desde muy lejos para llegar a trabajar. Percibían un mísero sueldo de 60 centavos de dólar por viaje, llegando algunos a conseguir hasta 60 viajes completados al día. Todo ello cargando sacos de tierra de entre 40 y 60 kilos, subiendo y bajando escaleras empinadas en terrenos irregulares, bajo torrentes de lluvia que convertían la tierra en lodo, dificultando aún más la extracción del valioso metal, sumados a infecciones por heridas, el calor de la zona y enfermedades provocadas por mosquitos. Escenas dignas no del siglo XX ni de una época post-revolución industrial, sino de un sistema arcaico de esclavitud que orillaba a muchas personas a dejarse la vida en aquellos trabajos. Y sin embargo, parecían importarles todo lo anterior, puesto que la promesa de un futuro mejor, encontrando oro, resultaba mucho mayor aliciente. En la serie de fotografías podemos apreciar muchas cosas. Mientras algunas se sienten más cercanas e íntimas, dada la distancia y situación de los sujetos, mismos que a veces posaban, en otras, la cruda realidad del lugar se veía reflejada. Y no basta más que con ver una foto. Miles de personas, al unísono, como una colonia de hormigas, excavando en la tierra, desposeídos de cualquier rasgo de individualidad. Innumerables hombres, asimilados por una pobreza abyecta compartida, se vuelven casi indistinguibles del barro que cubre sus cuerpos, humanos reducidos a mero uso, sin valor, sin nombre, sin distinción. Y es que la obra de Salgado, con tintes documentales, se encuentra cargada de un alto valor social. Desde conflictos bélicos y el cómo estos afectan a la población civil que sufre los estragos, hasta las crisis migrantes que suceden en diferentes partes del mundo. En sus propias palabras, las fotografías de Serra Pelada no muestran el oro, sino toda la situación alrededor de éste. Sin embargo, lo que comenzó como un simple descubrimiento, terminaría convirtiéndose en una maldición. Para 1986, debido a la inseguridad de trabajar en aquel lugar, las constantes lluvias que causaban deslaves y la creciente toxicidad de la mina, ésta tuvo que clausurarse, convirtiéndose con los años en un lago contaminado por mercurio. La mina moriría, pero no así el hambre de oro, llevando a que cientos de buscadores avanzaran más hacia la selva amazónica, dejando a su paso una gran huella en el ecosistema, amenazando incluso la supervivencia de poblaciones indígenas. Los sitios de oro se han spread a áreas reservadas y a la tierra indígena. El número de las minas ilegales y ilegales ha estado creciendo, y están inflicando daño irreversible en el ambiente. Y es que aquí nos podemos preguntar, ¿realmente vale la pena? ¿Realmente son necesarios estos sistemas tan dispares, cuyos medios de producción ponen en riesgo no solo recursos, sino incluso nuestra propia existencia? Pareciendo que aún con el tiempo, las cosas se irán igual. Todo con tal de obtener una ganancia producto de la desigualdad, y a coste de terceros. ¿Es esta la única forma viable? Esperemos que no. Pero debemos encontrarlas. Antes de que sea demasiado tarde. ¿аетелos centros yauditar? ¿No estamos hablando? ¿Neo?